¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mortal Kombat 11 Aftermath. El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, pero acuérdate de dejar tu like en modo de apoyo a esta serie para que la sigamos subiendo. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que te enteres de más y nuevo contenido aquí en el canal. Vámonos al gameplay. Te extrañé. Si Quan Chi estuviera aquí, lo levantaría de los tobillos y lo partiría en dos. Por todo el tiempo que te alejó de nosotros. Pronto conseguiremos el reloj de arena. La eternidad será nuestro imperio. Tendremos todo el tiempo necesario. Shao Kahn, Sindel, acompáñenme. Crónica los necesita. ¿Crónica? ¿Dónde estaba cuando Kitana me robó el trono? Haremos que se trague sus promesas vacías. Sindel, voy con Sindel. Permíteme el privilegio, esposo. Ahora sí me dejaron elegir. Tiene un placer ver cómo lo castigas. Tu creadora te envía a morir, Keras. Como lo hizo millones de veces antes. Cada vez la perfección de su diseño está más cerca. Ahora sí me dejaron elegir con quién quería pelear. Y obviamente voy a utilizar a Sindel porque ya me acomodé con ella. La verdad está bastante bien. ¡Toma! Está bastante bien la Sindel. Mira, 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 papacita, cómo te tiro por ahí y te mando una cacheta. ¡Toma! Ve, no la deja ni siquiera salir de aquí. ¡Toma! Arrinconada totalmente. Sindel pega rápido, acorrala a sus enemigos, así, de esta forma. Ve, 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 ve eso, ve, ve eso. Oh, ¿qué hice? No, ese, es un nuevo. A ver, déjame ver. Déjame ver, porque eso es bueno. Eso es nuevo para mí. ¿Más? ¿Más? ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? No, no tengo idea, eh. No sé qué es lo que es esa habilidad, pero se ve, se ve loco. Muy buenas habilidades las de Sindel, eh. Ya me está gustando. Me está gustando bastante. Le quiero sacar unos combos más complejos a ver si, si puedo ya después. Lo único que se acerca es su derrota, Geras. No, no, ahora sí lo mataron. Ahora sí. Mil años, y ni un solo paso atrás. Ahora sí lo mataron, no, man. Ahora Shao Kahn se vuelve en nuestra contra. Quizás deberíamos enviar la flota. No, sin querer, Shao Kahn y Sindel nos vuelven a dar ventaja. Su ejército atacará a Raiden para hacerse con mi corona y se debilitarán los dos. Entonces atacaremos con fuerza lo que quede de ellos. La corona será mía una vez más. Cuando suceda, comenzará la nueva era. Capitán Cage reportándose al deber, señor. Ah, digo, señora. Vaya, papá de los noventa. Ya tienes demasiadas heridas de bala. Estoy curado casi. Raiden me hizo uno de sus masajes de manos de trueno. Oh, por cierto, ¿dónde está la mamá osa? Está por allá, esperando a Shiva en el punto de encuentro. Pero nos vamos en cinco minutos. ¿Dónde están? No, pues Shiva ya no va a llegar. No. No. Se armó la matanga, ¿no? Ten eso conmigo. ¡Qué buen trofeo para mi arena! ¿Lo hacemos por género o es muy sexista? Solo cállate e intenta no morir. ¡Dejen de parlotear, idiotas! ¡Se inclinarán y servirán al imperio! ¡Oblíganos, idiota autoritario! Voy con Shao Kahn, va. ¿Ya usamos mucho a Sindel? Vamos con Shao Kahn, a ver qué. No lo sé usar, pero algo lo sacaremos. Ok, vamos a ver qué conseguimos aquí. A esto nada más era para saltar. Vamos a ver qué podemos sacarle a Shao Kahn. ¡Caray! ¡Uy! Puede hacer mazos infinitos al parecer. Al parecer puede sacar un montón. ¡Uf! Esto me gusta, esto me gusta, me gusta. Ok, el salto es demasiado alto. Ese salto es demasiado alto para mí. ¡Ay, este, este, este! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Voy a haber elegido a Sindel. Todo por querer cambiar de mono, mira. Todo por querer cambiar de mono, hubiera agarrado a Sindel otra vez. ¡Ah, jale! ¡Uy, ese está! A ver, espérate. ¡Toma! No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Toma! Una estrellaza en la jeta. A ver, a ver, a ver, a ver. Algún combo debe tener este compadre que sea. Esa lanza ni siquiera le atina porque está muy chaparra para mí. A ver. No, 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 no me sale. No me sale definitivamente. Ven para acá. Ven para acá, mojosa. Ven, ven. ¡No! ¡No! No sé hacer nada. No sé hacer nada con Choca. Pero absolutamente nada. Ándale, ahora sí. ¡Toma la niña! ¡Órale! ¡Órale, niña! A ver. Así, así. ¡Aparparé en los bajos! Y lo único que sabe hacer es esa mojosa. Dame patas en los... Ok. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Aso! Así. Así. ¡Toma! ¡No! ¡No, latino! ¡No, latino! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Vieron eso? Hicimos el Fatal Blow a la vez, pero ella me ganó porque saltó. ¡Ella me ganó porque saltó! ¡Oh! Esto se está poniendo... Ya. Basta. Basta. Vamos. Jugaré a la segura. Basta de querer sacar combos. Me toca jugar a la segura. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bien. También tengo una cosa. Pero va. Ya. Bien. Jugamos a la segura. ¡A la segura! ¡No es jugar a la segura! Venga. Ya. Bien. No salió tan mal. Hasta le sacó un combo, mira, sin querer. ¡Dónde le he martilloso en la cara! Ok. Bien. No salió tan mal. Ahora entiendes el verdadero poder. ¡No! El pobre hombre tiene el corazón roto. ¿Por qué derramar lágrimas en temiluchas? Esas mujeres son más fuertes y valientes que 50 de ustedes juntos. Bueno, idiotas. Nada de bromas. Nada de trucos. Solo combate. ¿Quieren volverse locos? Ja, ja, ja. Volvámonos locos. Voy con Sindel, ahora sí, porque Shao Kahn... ¿Puedo acabar con esto? Por supuesto. Las veces que luché antes, lo hice por mí. Pero esta vez... Esta vez es por mi familia. Pobre hombre patético. Por lo menos se ve que Shao Kahn y Sindel se quieren mucho, ¿no? Por lo menos puedes ver que en criaturas tan desastrosas como ellos también hay amor. ¡Dele! ¡Dele, mendigo, humanito! ¡Ay, ¿a dónde vas, mendigo? ¿Qué hace Sindel cuando vuela en el mundo? Quiero saber qué hace Sindel cuando vuela. A ver. Dime qué hace Sindel, dime qué haces. No, no sé qué hace. Es que se queda ahí arriba flotando, pero no sé qué hace. Le aprieto todos los botones como loco a ver si hace algo, pero no. No veo que haga nada, la verdad. Ahí va. Entonces... Quiero ver también si puedo sacar un potenciado. No he potenciado ninguno de los ataques de Sindel. ¡Oh! ¡Mira lo de que es un caro! Este compadre. ¡Mírala, mírala! ¡Dele, púndele! Se hace aquí en el aire. Sindel es una chulada, ¿eh? Una chulada. La verdad. Mira. ¿Ves? O sea, lo pesca en el aire y no se puede sacar. Muy bueno. Tienes suerte, Johnny Cage. Está muy buena la gente. Bajo mi cuidado, Sonia y tú tendrán muchos buenos esclavos. Comenzamos. Tomen el barco y tiren su carga. Necesitamos velocidad para superar la flota de carro. Ya llegó. Nos van a metar por allá. Raiden y Fujin se adelantaron para atacar la isla. Pero perdimos todo contacto con la retaguardia. La comandante Cage y las fuerzas especiales. La reina Shiva y los Shokan. Y, madre. Solo voy a decir lo que todos estamos pensando. No nos traicionó. No saquemos conclusiones. Miren. ¿Son las fuerzas especiales? No. Los dioses antiguos te maldicen, madre. ¿Ya se dio cuenta que sí? Sí, efectivamente, la mamá la traicionó. Ay, qué triste. ¡Mátense! La méndiga de Crónica bien contenta. No, ya. Ya están todos muertos. O sea, esta guerra ya valió. O sea, esta guerra ya valió. Ahora, ¿dónde está Kitana? Sin duda, la princesita se está escondiendo. Nadie se esconde, Shao Kahn. Menos después de tu fracaso épico en el coliseo. Me pertenece, Sindel. Toma. Oh. Qué sangró. Espero que tengas más que eso para el heredero del gran Kun Lao. Sindel. Sindel, me agrada más Sindel. Encuentra a Kitana, esposo. ¿Por qué siempre tengo la razón? Le rompes el corazón a Kitana. Un monje eunuco no puede esperar comprender la relación madre e hija. ¿Te atreves a llamarme eunuco? Apenas que yo iba a decir, no manches, ¿a poco sí es eunuco? Debo pensar que sí, lo decía en serio. Pero no, se lo está cotorreando, nada más se lo está cotorreando. Por puro gusto y placer. ¡Tómala! ¡Hombre, no hombre, no hombre! ¡Hombre, no me pierdo con la cabello blanco equivocada. ¡Mira esto! ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¡No puedes, mono! ¡Es una locura, Sindel! ¡Es una locura! ¡Me acabo de morder la mejilla! ¡Me acabo de morder la mejilla! ¡Cómo duele! ¡No le pongas pausa, Epsilon! ¡Sigue grabando! ¡Sigue grabando! ¡Ay, cómo caramba, duele! ¡Tengo la mejilla un poco inflamada y me acabo de morder! ¡Cómo duele! ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Y último! ¡Ay, lo quería pescar! Pero no. ¡Oh, me duele! Me mordí muy fuerte. Podría llamarte cosas peores. ¿Además de un nuco? ¿Ya lo echó por la borda? Encontré a Kitana. Ven. ¡Uy! ¡Está con el dios azteca! ¡ birthed cura! ¡Viva! 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 ¿Ya se los reveló? ¡Viva! 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 Por favor, madre. ¡Viva! ¿Qué hechizo usó contigo Shao Kane? esta vez. Niña ingenua, tu madre no está encantada. Nunca lo estuvo. Tenía un esposo y un reino y tú se los quitaste. Ay, Kitana, mi primer esposo. Tu padre era un idiota. Gerrod creía que no éramos más que plebeyos. Se negó a reivindicar los privilegios de nuestro trono. Cambió nuestros poderes, nuestros derechos divinos. Edenia se hizo débil y vulnerable y Shao Kahn invadió. Aceptó su poder. Tomó lo que le pertenecía. Fue un hombre que no tuvo vergüenza de reivindicar sus privilegios y que juró protegerlos. Encontré mi verdadero amor. Y para consagrar nuestro vínculo, maté a Gerrod por él. ¿Amas a Shao Kahn más que a tu propia hija? Deja tranquilas a las mujeres, elegido. Me debes un combate. ¡Uy! Shao Kahn. A ver, venga. Vamos con Shao Kahn. Vamos con Shao Kahn. Es mi destino derrotarte, Shao Kahn. Tu destino es arrastrarte ante mí. Cuando hayamos matado a Krónica, será el destino de todos. Incluso para ti es una locura. A ver, a ver si le agarro un poquito más a Shao Kahn. ¡Ande! Creo, creo, creo que le agarro, creo que le acabo de sacar un combo. A ver, espérenme. ¡No, espérate, espérate! Espérate, Liu Kang. Ya, sí, ya, ya vi cómo, ya vi cómo. ¡Ya vi cómo! Pero este no se va a dejar tan fácil, ¿eh? No se va a dejar tan fácil, no se va a dejar arriesgar a que me... ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué buen ataque! ¡Pero espérate, espérate! Quiero ver si me vuelve a salir. Yo diciendo que no me voy a arriesgar y ahora sí, espérate, quiero ver si me vuelve a salir. ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué tontería! ¡Me lo esquivo vilmente! ¡Sí! ¿Sabes qué? ¡Adiós! ¡Uno más! ¡No! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. Es divertido jugar con Shao Kahn porque como no lo sé usar para nada... ¡Ja, ja! Como no lo sé usar para nada... ¡Está divertido! ¡Qué ha... ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Oye, qué buen... ¡Toma! 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 ¡Oye, ya, ya! Ya me están saliendo algunos combos ahí bien locos, ¿eh? Mira eso. No, la lanza no. La lanza no funcionó. Esa no era. Ya, se murió. ¡Adiós! ¡Ok! ¡Ja, ja! Ya jaló. Ya jalió el... 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 Es genial, idiota insignificante... Algo pasa, Ko. A tu ya ganaron. Eso es lo que pasa. Kitana era una Khan falsa, una traidora para el mundo exterior. Conspiró con Raiden para llevarlos por el mal camino. Busca el poder de Krónica. ¿Para qué? Para destruir el imperio. Todos los seguidores de Kitana son cómplices de su traición. Los sentencio a morir. Pero tendremos misericordia y repartiremos riquezas en la nueva era. A todo aquel que renuncie a Kitana y luche bajo nuestro mando. ¡Tomen los remos! Tenemos una batalla que ganar. ¡Por la nueva era! Esto pinta muy, muy mal. Kitana será encadenada. Que sufra la angustia de la derrota. ¿Y qué hay de él? No, no me digas que lo matan. Amigos míos, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo con su like y su comentario. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis. Y activa la campana de las notificaciones, que es importante. Para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video. Ponla en donde dice todas. Para que YouTube te avise cada vez que tenemos nuevo contenido. Por el día de hoy, yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!